Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Hernández Alcojor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Quiere el consejero de Fomento y Medio Ambiente que los efectos del incendio ocurrido en Navaracruz y otros municipios podrían haberse mitigado con una actuación diferente y un uso mejor de los medios disponibles? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Si lo que usted me pregunta, señor Hernández, es si se podía haber hecho mejor técnicamente con los medios disponibles, la respuesta es que no. Confío plenamente en las decisiones tomadas por nuestra dirección técnica del incendio, con diligencia, con eficacia y, desde luego, cumpliendo los planes y protocolos establecidos. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernández Alcojor. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecerle a la persona del consejero la información que me ha tenido en todo momento oportunidad de darme durante los incendios que he tenido la mala suerte de detener en mi municipio. Lo cual, en eso dice también, para recriminarle que a día de hoy aún todavía no tengamos una comparecencia de usted para hablar de ese terrible incendio. Un incendio que, por supuesto, no coincidimos con ustedes en cuanto al hecho en sí de que haya podido hacerse peor o mejor. Simplemente queremos que se pueda haber hecho diferente y, desde luego, haber sido un daño bastante menor. Un incendio que se declaraba el pasado día 14 de agosto en la carretera nacional 502 por culpa de un vehículo y que a la postre se ha convertido en el cuarto incendio más importante por su extensión en la historia de España. Afortunadamente, sin ninguna víctima mortal, pero sí con muchos daños medioambientales, sociales y económicos. Muchas son las preguntas que la sociedad en general se hace respecto a este incendio y por los motivos por los que han hecho de tal magnitud. Por eso vemos con buenos ojos la creación de una comisión de investigación que permita aclarar lo sucedido. Es cierto que las temperaturas y el viento fueron propicios para su rápida expansión, pero desde este grupo estamos plenamente convencidos que los daños causados hubieran podido ser menores en el caso de haber existido una mejor y más eficiente coordinación y también un cumplimiento del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales. Y esto no lo digo yo. Lo dicen, por ejemplo, los alcaldes. Alcaldes que hoy usted, señor consejero, por ejemplo, elogia indicando que son ellos los que representan la verdadera y gran política, pero que, sin embargo, no integraron los puestos de mando avanzado tal y como contempla el propio Plan de Protección Civil como miembros del comité asesor. Los jefes de extinción no escucharon las opiniones de dichos alcaldes ni sus conocimientos en el terreno para la toma de decisiones. Lo dicen también muchos trabajadores del operario de extinción, donde a veces la información llegaba tarde y confusa. Para este grupo socialista lo sucedido en Ávila quizás era inevitable, pero sí se podría haber quedado en un incendio mucho menor. Y es que, señor consejero, llevamos años con recortes en el presupuesto destinados a extinción y prevención. Y el ejemplo, nuestra provincia, en Ávila. Las brigadas de tierra, popularmente conocida como las Romeos, integradas por ocho personas, han pasado de 36 en el año 2000 a solamente 15 en este año e integradas por siete miembros. Y con equipos, además, dotados, como usted bien sabe, en muchos casos, por vehículos bastante obsoletos. Otro claro ejemplo es el importe que transfiera a las diputaciones para la realización de tareas de limpieza y desveloce durante la primavera, que el caso de Ávila ascienda a dos millones de euros y que se retrae el presupuesto general. Incluso el portavoz de Ciudadanos en las Cortes reconocía recientemente que Ávila no está bien dotada para combatir el fuego. Eso sí, eximía a la Junta de responsabilidad alguna. Señor consejero, los ancianos siempre tienen razón y dicen que los fuegos se apagan en invierno. Somos la única comunidad, junto con Murcia, que no cuenta con un operativo de prevención de incendios que trabaje todo el año, que haga cortafuegos, que limpie y, desde luego, necesario para evitar fuegos como los que conocemos. Decía el presidente Mañueco que hay que reflexionar sobre los incendios por el cambio climático. Más bien hay que reflexionar en lo mal o muy mal que se están haciendo algunas cosas desde esta Junta de Castilla y León. El Grupo Socialista lleva proponiendo varios años propuestas para mejorar las políticas forestales. Y ustedes, caso omiso, lo veremos muy en breve. Como procurador, pero sobre todo como abulense indignado por lo sucedido, les pido que se pongan a resolver los muchos frentes abiertos, doten de más presupuesto las políticas de prevención, regulen las condiciones laborales de todo el personal que trabaja en los operativos, reconozcase la figura del bombero forestal o modifiquen el plan de prevención civil ante emergencias. Hoy ha sido Ávila. Mañana, como bien sabe, puede ser cualquier otro territorio en nuestra comunidad. Los castellanos de Núñezes se lo agradeceremos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Fomento y de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Hernández, voy a empezar por reconocer y agradecer a las mujeres y hombres que integran en el operativo el enorme trabajo realizado en la extinción de este incendio, algo que usted no ha hecho, poniendo en riesgo incluso sus vidas, para apagar el incendio y para limitar al máximo los daños. En segundo lugar, resaltar que no ha habido ni pérdidas humanas ni ningún tipo de víctima por lesiones, salvo un miembro del operativo, Alberto, con el que ha hablado y que evoluciona favorablemente al que le manda un cariñoso salido. No se ha quemado ninguna casa habitada. Y mire, en tercer lugar, mi agradecimiento a las administraciones que han intervenido junto con la Junta de Acción al Gobierno de España, al MITECO, que ha ejercido su competencia en medios aéreos, colaborando con los medios aéreos de la Junta, a la UME, a la Guardia Civil, a las BRIC, a la Diputación, a los ayuntamientos, desde luego, como no, a los alcaldes, y desde luego un agradecimiento especial a la ciudadanía, que ha sido en ese sentido ejemplar en todo, en los desalojos, en los realojos y en la colaboración con el operativo. La dirección de extinción del incendio, señor Hernán, no la tiene el consejero. La hacen ingenieros, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales con una importante ayuda de núcleos de toma de decisiones, como son el puesto de mando avanzado, donde está un número importante de personas, incluidos los militares de la UME, cuando se incorporan los mandos de la UME, cuando se incorporan a la extinción, y desde luego los puestos de mando provincial y autonómico, para dirigir a más de 1.200 personas que trabajaron en aquel incendio y en torno a 40 medios aéreos. Cuando se origina un incendio, y es un hecho de protección civil lo que peligra la seguridad de las personas, se ha constituido el CECOPI provincial, dirigido por el delegado territorial, pero en el que está el subdelegado del Gobierno, está la UME, está la Guardia Civil, está la Curroja, la Diputación, y, por tanto, un importante elenco de toma de decisión por muchas personas que integran esos órganos colectivos. Y esa estructura, señoría, ha apagado el incendio en Ábala Cruz y más de 800 incendios ocurridos en Castilla y León en lo que va de año. Más de 800. Y mire, esos días 14, 15 y 16 de agosto, hubo 58 incendios en Castilla y León. El día 14 hubo 21 incendios en Castilla y León, 5 en Ávila, tres con niveles de protección civil, uno y dos, y se apagaron todos. Dos de ellos en su municipio, señoría, que lleva 12 incendios en lo que va de año en su municipio, y donde trabajamos y el operativo ha logrado su extinción. Y tenemos un 72% de conactos. La media en España es del 67, un 72, es decir, antes de que llegue a una hectárea, el operativo lo apaga. Y no es fácil hacer eso en Castilla y León con 95.000 kilómetros cuadrados y una orografía en muchas ocasiones endiablada. ¿Qué pasó en Ábala Cruz? De esos 800 y pico, ¿qué pasó en Ábala Cruz? Lo ha dicho usted parcialmente y tímidamente, que se produjeron unas condiciones que no tenían precedentes. Humedades de hasta menos del 3% en el ambiente, vientos de 30 kilómetros sostenidos y cambiantes con rachas de hasta 70 y temperaturas del 38 grados. Y en esas condiciones el incendio queda fuera de la ventana de extinción. Para este operativo, para cualquier operativo. Y esa situación la habíamos anunciado con una declaración de alarma que pretendía dos cosas. Una, limitar los usos del monte. Y luego, con nuestro operativo, no hiciera más que estar de guardia. Evitar las prácticas, evitar todo tipo de actuaciones selvícolas. Y, por tanto, estar solo a esa extinción. Y, por tanto, habíamos percibido ese riesgo y esa dificultad. Pero, insisto, tiene usted los ejemplos. En este año, en Grecia, en Turquía, pero en Italia, pero en la costa azul francesa. Que hablar del 2017 en Portugal, en Galicia. Y que hablar de California, con más de medio millón de hectáreas quemadas. Con decenas de vidas y pueblos arrasados. No hemos tenido ningún resultado de este tipo en nuestro territorio. Tiene que ir terminando, señor consejero. Por lo tanto, voy terminando. Usted, veo que no comparte una expresión que sería decir qué bien ha trabajado la Junta en coordinación, colaboración y cooperación con todos los medios. Y eso lo dijo el presidente Pedro Sánchez, al que acompañé el día 22 en Sotalvo. Que asumió la buena coordinación y el buen trabajo realizado por todos los medios de las administraciones. Veo que usted está en otro lugar. Y, desde luego, habrá tiempo de hablar de esto. El día 20, en que he pedido mi comparecencia voluntaria. Y se ha fijado la comparecencia de este consejero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.